El uso de armamento militar es un mal necesario para ciertos poderes que necesitan defenderse de los enemigos o en el peor de los casos pretenden gobernar una nación, por ende existe armamento muy avanzado y algunos extremadamente grandes, los cuales solo ciertos países lo tienen dedo a que las armas no las pueden tener todas las naciones por estrategias ventajosas. Zorro GTM 73 y aquí verás hoy las 5 máquinas militares más grandes jamás fabricadas. LAX LX El Lark LX fue el vehículo anfibio con ruedas más grandes jamás fabricado en aquella época, al entrar en servicio en el año 1952 vio su primera acción de combate en Vietnam y desde 1967 fue utilizado por el ejército durante poco menos de 50 años, con el tiempo los militares vendieron algunos de ellos al público a medida que se retiraban gradualmente, sorprendentemente muchos de ellos todavía existen hoy día y funcionan muy bien, además su tamaño es muy colosal, hoy en día se utilizan para todo desde viajes turísticos hasta logística marina real. Tizar Tank El tanque Tizar es probablemente uno de los vehículos de combate blindados más extraños de la historia y parece más de una película de ciencia ficción que un vehículo de guerra de la vida real, nada más miren su extraña apariencia, parece de mentiras. Si bien no era un tanque de ninguna manera, ya que no tenía las famosas orugas, las enormes ruedas del tanque Tizar eran otra respuesta al problema de pasar por los terrenos accidentados y otros obstáculos. Un juego de ruedas traseras estaban destinadas a estabilizar el tanque y mientras que las ruedas delanteras estaban impulsadas por un motor muy poderoso, de modo que le da la ventaja de pasar fácilmente por la mayoría de los obstáculos. Sin duda la apariencia de este tanque tan extraño es para intimidar totalmente. AKULA Los Akula están incluidos en el libro de los récords Guinness, como los submarinos más grandes del mundo. Con una longitud de 172 metros, una anchura de 23 metros y un desplazamiento de 48 mil toneladas. Era un vehículo acuático de guerra intimidante e imponente, además del poderoso armamento que podía lanzar a tierra. Por ende, ha sido una de las máquinas de guerra más temida por las naciones. JEEP MÁS GRANDE DEL MUNDO Jeep más grande del mundo Existe una réplica completamente funcional de 6.4 metros de altura de un Willys de la Segunda Guerra Mundial. Fue construido y exhibido en los Emiratos Árabes Unidos. Fue comisionado por un jeque llamado Hamad Bin, un miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos. Y la intención de crear dicho monumento de la Segunda Guerra Mundial es para atraer público. Sub El Sub es una clase de lancha de desembarco con cámara de aire de diseño soviético. Esta clase de aerodeslizador militar se creó en el año del 2012 y es el aerodeslizador más grande del mundo. Está diseñado para el transporte marítimo de unidades de asalto de desembarco, como marines o tanques. Pero ciertamente lo que más sorprende es su colosal tamaño, ya que puede intimidar fácilmente en la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!